Probablemente conozcas algún tipo de criptomoneda como Bitcoin o Dogecoin. Sin embargo, existen muchas. Algunos estiman que existen más de 4000 criptomonedas. Pero, ¿por qué existen las criptomonedas? ¿Por qué hay tantas variaciones y qué les da valor? Bueno, empecemos por explicar qué es el dinero. El dinero normal de tu país tiene un cierto valor, porque la gente acepta darle ese valor. El dinero se vuelve valioso cuando todos aceptan usarlo, y debido a que se basa en un acuerdo, la moneda en realidad puede ser cualquier cosa, siempre y cuando todos estemos de acuerdo. Hubo un tiempo donde el dinero representaba las reservas de metales preciosos que un país o individuo tenía, pero en esta época el dinero simplemente es un acuerdo social que todos respetamos. Un aspecto del dinero es que éste se puede devaluar. La principal causa de una devaluación ocurre porque la gente ya no quiere su moneda local y prefiere una moneda extranjera. La razón por la cual una persona no quiere su moneda local es por falta de confianza en la economía del país o en su estabilidad. El problema más grande del dinero es que un gobierno o una institución financiera es quien la maneja. Si esto la llegan a cagar, irónicamente, todos nosotros pagamos. Como te lo puedes imaginar, una criptomoneda trata de evitar todos esos problemas y los evita utilizando una tecnología llamada Libro Financiero Mayor Distribuido, mejor conocido en inglés como Distributed Ledger Technology o DLT para los amigos. Este es un consenso de datos digitales replicados, compartidos, sincronizados y distribuidos geográficamente en múltiples sitios, países o instituciones. En otras palabras, la base de datos donde se encuentran todas las transacciones de la moneda la tiene más de una persona. Y a diferencia de una base de datos normal, no existe un administrador central. Esto significa que si una persona quiere moverle a la base, todos tienen que validar ese movimiento. Si el funcionamiento de esto te suena familiar, es porque el DLT más conocido y popular es el Blockchain, donde muchas computadoras administran, registran y validan todas las transacciones que suceden cuando se utiliza una criptomoneda. Esto significa que cada criptomoneda tiene su propio Blockchain o una forma de DLT. Si quieres saber más sobre el Blockchain, te recomiendo mi video pasado. Tal vez digas, si todas las criptomonedas trabajan con la misma tecnología, ¿por qué hay varias? Bueno, es que a pesar de que todas trabajan con el mismo principio, cada una tiene su propia variación de la tecnología, la cual la hace única. Esto significa que cada criptomoneda tiene su propio uso. Así que si quieres saber más sobre una criptomoneda, déjame tus dudas y haré toda una serie explicando de qué tratan las más populares. Otra gran diferencia entre las criptomonedas y la moneda normal es que la criptomoneda es totalmente digital, o sea, es intangible. Para utilizar la criptomoneda necesitas una billetera de criptomonedas, la cual es una billetera digital que se utiliza para almacenar, enviar y recibir criptomonedas. La mayoría de las criptomonedas tienen una billetera oficial, así que si te interesa utilizar una, solamente tienes que investigar cuál necesita tu criptomoneda de interés. A pesar de que son digitales, cada criptomoneda existe con una cantidad finita de monedas. En el dado caso que se necesiten más, se hace una petición donde se detalla por qué se necesita generar más y cuántas se van a generar. Si todos están de acuerdo, la petición pasa. La preocupación de usar criptomonedas es que algunos temen de que éstas dejen de existir y se devalúen. Pero esa misma preocupación aplica a los metales preciosos, la moneda del país e incluso a los stocks de una empresa, ya que sus precios simplemente fluctúan en el mercado por X o Y razón. Sin embargo, estas fluctuaciones son las que dan la impresión de cuando algo es una buena o mala inversión. Como pueden ver, todo esto se resume en la confianza que la gente le tenga al sistema monetario. A algunos les agrada más la transferencia y seguridad que las criptomonedas ofrecen, pero esto no significa que sean mucho mejor que la moneda normal, porque al final del día, el valor que ésta tiene es porque un grupo de personas está de acuerdo con ello. Si llegaste a esta parte del video, dale like, suscríbete y déjame un comentario. Quiero agradecerle a mis miembros de YouTube como Laama, Rafer, Cris Espringa y a mis Patreons como Ángel Méndez, Daniel Levo, Daniel Vérez, Espartan113, Te lo Reservo, Maximino Camilo, San González Fernández y a Joe Galleta por ayudarme a crear TacoCoin. Ese es el futuro, se los aseguro. Ya sabes que si quieres apoyarme, tú puedes ser por medio de Patreon o YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Ese es el futuro.